Música Relinche como relinche Yo vengo para lo que es mío Mira si ahí está adentro Mira que ahí está solita pero ¿Qué le voy a hacer? Si esto todo es de mí O como se lo dice Carmelito Desde el principio ¿Qué más esfuerzo? Ven haciendo él hacia su casita Cosa que solo yo lo vi Noemí solo para esperar Ya vayas ni solo su casita más plata Ya su comidita Mientras tanto yo con Carmelito Yo no esperaba eso porque yo sé que Tiene un gran potencial Tiene mucho que dar Y pues Afortunada de ser yo Que todo será por ahí Me voy a pasar una flor agónica De estar por ahí Ay por mi casita Buenas Buenas Y Exo Hola amiga Este mira ¿Cual cuartito puedo usar? ¿Cómo así? ¿Cuál cuartito puedo usar? Pues yo vengo aquí a quedarme A quedarme ya aquí a mi casa ¿A quedarme? Sí A quedarse en mi casa Sí, aquí a quedarme Pero si aquí mando yo y aquí vivo yo Pues la verdad yo vengo a quedarme ¿A quedarse en mi casa? ¿A quedarse bien? ¿Desde cuándo? Me voy a disculpar Porque ella es sobrina de Carmelito Porque es dueña casi que es mi madre Bueno Exactamente ¿A quedarme? ¿A quedarme a mi casa? ¿Su casa? ¿Se equivocaron señora? Quizás se equivocaron Por supuesto Mi amiga Ella es dueña en las casas Y ella no tiene su casa ¿La crees? La mujer de Carmelito soy yo La mujer de Carmelito soy yo No tiene nada que venir a estar exigiendo acá Yo le pregunté quién era la mujer de Carmelito Pero es que la que tuve en la casa soy yo Yo dije que venía a quedar ¿Y eso por qué? Ya le he dado usted el derecho Usted no tiene ningún derecho a esa casa Todo el derecho que tengo Oiga Ella era mi amiga Que venía a visitarme Ahora viene a posesionarse de la casa Amiga No es mi la que se tiene usted Ay Yo hacía cuenta que éramos amigas Y mire con lo que sale ahora Que es dueña de la casa 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 ¿Acaso usted la ha comprado? ¿La han mandado a cero? ¿Qué? Carmelito la hizo para traerme a mi? No es ni siquiera mueblada acá Está exigiendo Ay que es casa ¿Usted la ha mandado a cero? Pues ya voy a ir al cuarto que voy a usar Que usted está loca Porque aquí no se trata de vivir Que cabal Porque ella es sobrina de mi marido Ella manda también aquí en esta casa ¿Cree que quiere venir a quedarse ahí? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? No es que no lo voy a permitir Porque aquí la adueñada soy yo Eso es algo de... Es que una amiga va a venir a la adueñanza de la casa ¿Desde cuándo? Yo voy a estar en la casa de aquí No sé qué No tiene que nada No tiene que nada Esto es lo que usted dice Ella es dueña Yo soy dueña Porque usted dice Yo vengo a quedar A mi casa Y ella es la que tiene que quedarse Porque ella aquí vive conmigo Bueno, yo simplemente le sabré decir Que voy a escoger el cuarto en el que yo voy a estar ¿Usted no tiene nada para estar? Mira, la verdad le voy a decir A mi Carmelo me dijo Que podía venirme para mi casa a la hora que yo quisiera Entonces... Supuestamente era mi amiga ¿Y quiere decir que se rosa más con Carmelo? Que yo sepa Carmelo No sabemos que han sido amigos ¿Cómo es eso que Carmelo... ¿Qué le ha dicho eso a usted? Bueno, porque no se lo ha informado Carmelo anda con esta babosa diciendo que va a traer otra persona y conmigo Como si quiere decir que su casa es lo peor Entonces ella si habrá equivocado Ya va a ver ¿Cómo va a creer que ya tiene muy equivocados? Ah, entonces ¿Eso? ¿Eso es Carmelo la para pagar? Porque la verdad es que no tiene por qué traer más Yo simplemente vengo... El Carmelito a mi me dijo... Carmelita le dice Ay, Carmelita Ahí está encerrado Ahí como que hay cositas ocultas No, como va a creer Simplemente Y me dijo a la hora que quiera Se puede ir Y desde acá ¿Cuánta confianza con él? Mucha Bien, como dice verdad El león gusta por su condición Carmelo a veces me hace semitas que no vienen acá Ni de todo lo que me sale Porque tiene amigas Ah, que viene Carmelo y las paga Porque no nos vamos a quedar Bueno, yo no me voy a quedar así que me traiga otra persona a vivir aquí Tiene que venir él Tiene que dar una explicación Tiene que dar una explicación No creo que sea tan sinvergüenza Mi tío de decir que va a traer una mujer Y no va a dar una explicación siquiera Para decirme Mira, por casualidad Va a venir alguien a visitarlo Ahí le busco un cuarto a los que hay desocupados ¿No? Porque de repente venía nada Pues no Así que Carmelo tiene mucha Y aquí no se puede Que se la explique a la hora que quiera Pero yo simplemente vengo a quedarme Ya vengo preparadita ¿Más preparada? ¿Cómo estás segura que se va a quedar? No tienes nada que hacer aquí ¿Pero cómo estás segura que se va a quedar? ¿Crees que no es nada? Que soy tan segura como que Quien me lo dijo fue Carmelo O sea, yo tengo mucho que hacer acá ¿Usted cree que le vamos a permitir que quede acá? Está muy equivocada Creo que, creo que al final su palabra va a estar en su hogar Yo no entiendo por qué Carmelo Que Carmelo ni siquiera donde dormir a mí me tiene Continuar le va a dar otra habitación a otra gente Yo no entiendo eso Ya no le han dicho que en el suelo dormimos todos ¿Y el paz cómo va a quedar? Eso lo se ve perfectamente, Germo Así que tal vez no andas desde el moncón Dando de lujo diciendo que me tiene durmiendo en el suelo Que descarada Que descarada Son grandes, descarados Vienes contando las intimidades que no tiene adentro en el suelo Que sinvergüenza es Hombrecito así ¿Cuál suelto? El suelo manda por acá Que no tiene nada que hacer Al fin y al cabo, Carmelito ya va a venir Porque anda cambiando el billetillo ¿Qué sabe eso? Mira, ahí viene ¡Ay, Carmelito! Bueno, ya vení ¿Qué es? Un Carmelito dice ¿Qué le pasa? ¿A qué le pasa el viejo sinvergüenza? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que es la adueña de la casa Pero como ahí tiene a mi niña Amiga Pero es que una amiga no tiene por qué venirse a adueñar de la casa Vio sinvergüenza Pero como viene desposada Ay, desposada Ahí venía exigiendo que ella era la dueña de la casa Que se dijo que dejó la casa Y que venía a ver Y una amiga ¿Cómo está? ¿Cómo es eso que una amiga no tiene derecho a venirse a la casa? Ella me dijo que venía desposada Porque tiene una cara que tiene a los cínicos sinvergüenza ¿Qué quiere? Me gustaría que yo trajera un amigo ¿Verdad que no? No, pero como es una amiga su hija Espere, se le dieron una sorpresa Y no se me vaya a viajar ¿Y cómo? No, y ese perro como son amigos Va que son mamás La verdad es que Carmen No está sabiendo No, pero parece que le digo el tripo el tío Dejenme que todo lo que hace en la vida No tiene nada de malo No tiene nada de malo ¿Cómo crees que yo voy a ir Y amiga A adueñarme de una casa Sabiendo que tiene dueño allí Pero no, yo me dijo que no hay niña Entonces sepa abrir la boca y explicar bien Mire, usted va en medio ¿Por qué viene diciendo que es la dueña? Yo le dije Entrando y diciendo Aquí vengo a ver mi casa Sí, mi casa Mi casa Mi cuarto No sabe usted que las amigas no tienen derecho Pero que a mí me dijo que Pero que mi carmelito me dijo Que yo me voy a quedar aquí Si o no No, no, no No, no ¿Quién quiere más? Por el día ¿Y qué pasó con el dinero que está agarrando? No puede sacar ¿Y cómo es eso que ella también sabe hacer eso? No, 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 no No, no, no Ya se le ve la casa Es cara de interés No, no Ella interesa ahí el gran copón Que no caiga nada No, pero es que yo le dije Si va a disculpar Pero no puede dejar Pero anda encontrando Que ganó ese dinero usted Mira, yo en medio Me crucé por donde va A ver así Un gran banco Y que usted ya sabe del dinero Pues lo sé Porque el día Que él ganó ese dinero Yo estaba con él Por eso estaba con él Porque yo también Compré un billete Que estábamos Y que el niño Que está en ruido ¡Listo! En mi actualidad es Esa Hay varios Hay varios Hay varios, ¿verdad? A la hora que estábamos oyendo El número ganador Estábamos juntos O sea Ella puede decir lo que sea No, y nosotros no estamos Yo a mi lugar Le lo voy a dar Porque yo sé que la dueña de la casa soy yo Y usted no le contigo Amiguitas que se hagan dueñas de la casa Tiene como una amiga Ella tiene tiempo Pero lo que quiere entender ¿Por qué? Es que dice que dueña de la casa Pues usted Oye, ella me dijo Voy para... Oye, mi amiga Me dijo Y yo le dije Que esta dueña de la casa Y le dijo vaya a adueñarse de la casa Le dijo usted No, no le dije ¿Y por qué? Ella viene siendo dueña de la casa ¿Por qué? No sé Lo que viene de la casa Nosotros no sabremos Imagínese Nosotros Bien contentas De que nosotras Ay, nos dijo Que nos arreglaran Y todo Mira que vamos a ir Ya Nos sacó el piso Nos sacó el piso Nos sacó el piso Y va a morir Es que mañana Mañana Y nosotras Así vamos Estas Haciendo el ridículo Bien vestido ¿Para qué? Para que me des plantada No, pero es que mañana No, ya le dije Que mañana Es una decisión Hoy como en el jardín Es cerrado Y como no va a estar en el jardín No, ya está Demasiado Yo nunca pensé Que como él No lo consideraba Como así No, pero como entre amigas Acuérdense que entre amigas Y otra amiga Y otra amiga No la apusada No, pero aún ustedes ¿Cómo crees que yo voy a tener Ya la amiga Este así La verdad que ya me está diciendo Es incómoda Bueno, y si se siente incómoda Pues la puerta está abierta Yo vengo dispuesta No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No me voy a sentir incómoda Si le he aguantado tantas pobrezas Inútil Y es que hoy que tiene Tantas pobrezas Con tantos insultos encima Van a creer Yo he sufrido pobreza He dormido en el suelo Humillaciones que me trajeran Hasta de comer Para que hoy que tiene Pistillo y además Lagartina encima Ella le ha aguantado todo Tío Bueno, ya le ha aguantado todo Tío Porque la verdad es que Solo por el dinerito ¿No cree que por usted lo hace? No, se lo puedo No, no Carmelo Carmelo sabe lo mejor Y pues Ya sabe lo mejor La verdad Todavía se hace la aritima Y yo sé que nos sentimos bien Con esto Pues como les digo Si no se siente bien Pues yo estoy en mi casa Y no voy a dejar que vengan Que yo tanto con esfuerzo le he aguantado No, Dios No, fue bien Pero miren Que vayan entre amigos Espérese Espérese Ya le va a tocar la dedo No sabe que aguantan los amigos Es que de amigos Si por eso Tarde o temprano Es como que traigan amigos Vayan a dormir Tráiganlos Ajá Tráiganlos amigos Porque duerman con usted en el cuarto No Porque somos amigos Pero está fácil de dormir No se vamos a pensar en esto La verdad Si como él donde mira espaldas Con ocho horas cortitos Él se le olvida Con una amiga ¿Qué? ¿La guardería va a ser aquí de mujeres? Como una amiga No sea así Usted no le diga eso Adelante No, pues yo estoy Estoy extranjiendo Cuando has pedido la lógic No, yo eso no lo quiero No, no me da la cantidad No me da la cantidad No me permita eso ¿Quieres como a mi amiga? Pues que es amiga Sí Sí Es tan tejo ¿Por qué no lo sacamos de eso? ¿Qué? 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 Quieres como al cuarto ahí de solita Me va a deslizar el cuarto por favor Porque la verdad No, yo no sé ¿Para qué ella quiere decirle eso? Bueno, yo no entiendo aquí Creo que aquí usted nomás está Como que ¿Y lo sabe qué? Bueno, yo mando Sí Cuando está aquí Pero cuando se está llamando ¿Cuál? Por qué yo mando aquí Yo mando aquí Ahí está No mando Conoce su mujer pues, ahí entonces pues, y como crees que ella va a estar viendo nuestras cosas allí, está allá, y nosotros aquí O va a dormir usted con su amiga allí, no, nosotros vamos allá Y la sobrina va a estar viendo que nosotros vamos a estar viendo juntos No, es que como está en nuestro cuarto allá Ah, pues bien va a creer, imagínese que el doctor desprecia más a la sobrina que le sale en una niña Si, porque vaya en la herida, que se preocupe el cuarto, que le quiere a ella, vaya para allá Que fácil, no? Ajá, porque yo mando, y además de eso, y más allá de una de esas, voy a decir esto, voy a hacer la madrana y voy a un cuarto, perdón Bueno, yo simplemente voy a ocupar ya mi cuarto porque... Porque yo aquí, yo mando Ah, de verdad, usted manda Yo mando Miren Noemi, yo no quiero estar, digamos Mira que... Para que se preocupe la rueda, para que se acabe, y ahí está bien Yo les mando todo por todo, para que no se acabe, no se pertenece No, no, le digo Este... ¿Está abierta la cuarta? Si, está abierta Si, está abierta ¿Me voy? Miren, mi barbe se va Si, de paso se va Si, de paso se va, tío, ahí le van los hay No enfrenta las cosas como hombre, esta es una vida, si? Pues hoy sí, me da risa Me da risa De Noemi, dijo Porque... Da manera, dijo La chico aquí la quiero Y la amo Muchísima Porque allí... Me daba risa, verdad Pero no lo daba demostrar Dijo Al último, dijo La quiero, dijo Y Noemi, pues Me arrepiento con Macargo Y yo no le dije Macargo ¿Por qué? Porque ya... Me la bajé Porque allí sea Al último Lo que matas es... El billetillo De esta Escuela Ou Mi